Hemos conseguido el objetivo más importante para el que veníamos a este congreso, que es la unidad del partido. Pero también creo que hemos salido, después del largo debate que hemos tenido, reforzados como proyecto socialista, que en definitiva es lo que la gente nos está demandando, tener respuestas a sus problemas. Y eso lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecha del trabajo que hemos desempeñado el grupo de socialistas vascos en este congreso. Tanto los delegados en los debates que han liderado en todas las comisiones de trabajo que hemos tenido, como yo también como participante en la mesa del congreso como vicepresidenta. Y además me alegro mucho de que dos compañeros socialistas vascos como Donle Lorza y Pachi López se hayan incorporado a la ejecutiva de Pedro Sánchez.